La lectura del libro del Génesis Lectura del libro del Génesis En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham llamándole, Abraham. Él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria. Y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a dos criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. El tercer día levantó a Abraham los ojos y descubrió el sitio de lejos. Y Abraham dijo a sus criados, quedaos aquí con el asno. Yo con el muchacho iré hasta allá para adorar y después volveremos con vosotros. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham su padre, padre. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham contestó, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo. Abraham, 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 él contestó, aquí me tienes. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio, el Señor ve, por lo que se dice aún hoy, el monte del Señor ve. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo. Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo, tu hijo único. Te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tus descendencias, porque me has obedecido. Abraham volvió a sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseba. Y Abraham se quedó a vivir en Berseba. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolví en redes de muerte. Me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos cuando yo, sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Dios reconcilió al mundo consigo mismo a través de Cristo y nos dio el mensaje de reconciliación. Alleluia, 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 Alleluia. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron a un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los letrados le dijeron, Este blasfema, Jesús subiendo, sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿Por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados están perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico, Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Tenemos testigos de gran fe en las lecturas de hoy. A veces Dios nos pone a prueba, como en el caso de Abraham. Abraham, verdaderamente amamos a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza. Abraham fue puesto a prueba de la forma más completa cuando Dios le dice, Te ama a tu hijo único al que quieres, Isaac, y vete al país de Moriah y ofrécemelo allá en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Como escuchamos, Abraham es obediente cuando toma a Isaac y se prepara para sacrificarlo cuando el Señor lo detiene. Y como nuestra querida madre angélica diría, No conozco a nadie quien haría eso, ni yo misma. El Señor es muy exigente. Pero ustedes ven, si no confiamos en Él, nunca sabremos lo que Él quiere de nosotros. Dios no tenía la intención de tomar la vida de ese niño, sino que empujó a Abraham para saber cuándo realmente amaba a Dios. ¿Cuánto ustedes aman a Dios? ¿Cuánto están dispuestos a ir por Él? En el Antiguo Testamento, la gente trataba muy duramente en las vidas de ustedes. Puede que las circunstancias no lleven a la fe, pero son las circunstancias, justamente, las que llevan a la fe. Muchas veces nuestras circunstancias son diferentes a las que nos gustaría que fuesen. Incluso podemos preguntarle a Abraham, ¿acaso no es cierto? A menudo nos inspiramos cuando leemos la Biblia de estos hombres y mujeres que pasaron por grandes tribulaciones, como Abraham o Job, o los santos que pasaron por enormes tribulaciones de fe. Es algo que nos inspira, pero cuando nos encontramos con lo que ellos vivieron, a menudo es lo último que esperamos. Pero cuán a menudo es que durante esos momentos es cuando oramos más fervorosamente, oramos más a menudo, ahí es cuando realmente tenemos que confiar durante tiempos de gran tribulación en nuestras vidas o en las vidas de nuestros seres queridos. Y como Abraham creyó a Dios y fue obediente a lo que Dios le había pedido que hiciera, ya él es llamado el padre de todos los que creen. Por eso también Abraham se le llama a nuestro padre en la fe. Cuando rezamos el canon románico en la primera plegaria eucarística, Abraham, nuestro padre en la fe. Los otros grandes testigos de la fe que vemos hoy son los amigos del paralítico en el Evangelio. Ellos llevan a su amigo al Señor. Incluso superan obstáculos para lograrlo, como abrir el techo de la casa y descolgar a su amigo, pues la casa estaba llena de mucha gente. Hay una frase muy importante en el Evangelio de hoy. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dice, Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Fue por la fe de estos otros hombres que el Señor sana al paralítico. Hicieron más de lo que se esperaba de ellos. Ellos querían que Jesús sanase la parálisis de este hombre. Pero Jesús primero lo sanó espiritualmente, curando sus pecados, lo cual es mucho más grande. Y luego lo hizo físicamente, como muestra de que tenía autoridad. Tenía el poder de curar pecados. De la misma forma, necesitamos sanación espiritual y el Señor quiere sanarnos. Sufrimos de la parálisis espiritual por el pecado. Por eso nos dio el sacramento de la penitencia, de la confesión, para absolvernos, sanarnos y fortalecernos, al igual que con aquel paralítico. También nos dio el sacramento de la unción de los enfermos para ayudar a fortalecernos en esos momentos de grave enfermedad. En este evangelio también vemos que este hombre no podía ir a donde Jesús por sí solo. Necesitaba la ayuda de sus amigos. Nosotros también. Y le damos gracias al Señor por aquellos que nos han llevado al Señor. Quizás fueron nuestros padres en el bautismo, pero no todos nosotros. Algunos llegamos a la fe más adelante en la vida, pero no lo hemos hecho por cuenta propia. Primero que nada, el Señor lo inició. No cooperamos con su gracia. Puede que haya habido otros involucrados. Quizás alguien nos haya contado acerca del Señor y la fe católica. ¿Quién nos llevó al Señor? Demos gracias a Dios por ese don. Todos necesitamos ayuda para llegar al Señor. San María Goretti, al igual que el hombre en el evangelio de hoy, fue una gran amiga e incluso llevó a su asesino al Señor a través de sus oraciones y su perdón. Lo cual llevó a la conversión de él. María Goretti nació en 1890 en Italia. Provenía de una familia de granjeros pobres. Los Goretti se asociaron con la familia Cernetti para hacer esta tarea. Cuando María tenía 10 años, el padre de ella muere. Y su madre tuvo que salir a los campos a hacer mucha de la labor manual para ayudar a mantener a la familia. Así que María se convirtió en la cabeza de la familia, de cierta forma. Ella hacía muchas tareas en la casa, como cuidar a los niños, cocinar y limpiar. Como muchos que conocen la historia, Alessandro Serenelli, que tenía como 9 años más que María, se vio vuelto consumido por la lujuria. María hizo varios avances hacia María, pero ella lo rechazó totalmente y buscaba evitarlo. Como todos estamos llamados a hacer, buscar evitar toda oportunidad de pecado y evitar aquellos que nos pueden llevar al pecado. Cuando María hizo su primera comunión, el sacerdote que el mensaje dio a los niños fue pureza ante todo costo. Y María aceptó esto en su corazón plenamente. Fue el 5 de agosto de 1902 que los miembros de la familia Goretti y Serenelli estaban trabajando en los campos. Una tarde, en la tarde, Alessandro regresó a la casa, tomó un cuchillo y llamó a María. María se negó a acudir. Le dijo, ¿qué quieres? Él no le respondió, simplemente siguió pidiéndole que viniera. Cuando ella siguió negándose, la tomó, la arrastró dentro de la casa. Y según Alessandro mismo, cuando María se negó a sus avances lujuriosos, ella le dijo, ¿qué haces? No me toques, es un pecado. Irás al infierno. Ella se resistió con todas sus fuerzas, él no podía tocarla. Y él sabía que no podía tocarla. Cuando se dio cuenta de esto, empezó a acuchillarla. Y nadie en el campo podía escuchar sus gritos, pero despertó. Los gritos despertaron a su hermana bebé. Porque cuando Alessandro entró a la casa, ella estaba cuidando a su hermana bebé que estaba durmiendo. Sus gritos despertaron a su hermana y eso llamó la atención de aquellos que trabajaban afuera. Pero el padre de Alessandro y la madre de María encontraron a María. Y esto fue poco después del ataque. Y ella fue llevada al hospital. El sacerdote fue llamado para darle el viatico. Pues estaba muriendo. Y preguntó si perdonaba al joven que la había acuchillado. Ella dijo, sí, por el amor de Jesús, lo perdono. Y quiero que esté conmigo en el paraíso. Que Dios lo perdone porque yo ya lo he perdonado. Ella tenía apenas 11 años cuando murió. En lo que refiero a Alessandro, por supuesto, fue arrestado y llevado a la cárcel. Y pasó 8 años sin mostrar signo de arrepentimiento o remordimiento. 8 años. Debe haber sido muy triste para él. Pero después de 8 años tuvo un sueño y vio a María en un campo de flores. Ella le entregaba unos lirios. Esto llevó a su conversión. Poco después, él escribió al obispo, rogando el perdón y misericordia de Dios, en especial por el gran pecado que había cometido. Más adelante, después de ser liberado de la cárcel, fue a visitar a la madre de María. Y con lágrimas en los ojos le rogó también perdón. La madre de María Goretti le dijo que ella no podía negarse a perdonarle cuando María había estado tan dispuesta a perdonarle. Así que María es un gran ejemplo de alguien quien perdona, quien es puro de corazón y como vemos en el Evangelio, alguien que lleva a otros a Jesús. Y la pureza es muy necesitada en el mundo de hoy, que está tan lleno de impureza. Así que pedimos las oraciones de Santa María Goretti para que tengamos más pureza de corazón y tengamos más fe, y que al igual que ella y los hombres del Evangelio, siempre busquemos llevar a los demás más cerca al Señor. Gracias. 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 Gracias.